Señores, momento histórico. Acaba de llegue el hombre, Moreno Criminel. Ahora, cuando se habla de flow, hay que dejársela. Señores, mírenlo ahí. El hombre duro. El hombre duro. Para que ustedes vean qué es lo que se llama cuando la gente tiene piquete. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bienvenido a poner los criminales en la casa, a puñar de la guerra, la unión hace la fuerza, eso dice mi hermano Ghetto Giovanni, eso, sin la unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi papá. Dígame cómo se siente. Ay ay ay. Cuéntelo. Te voy a decir lo que te dije en otro video. Ajá. Se te dio. Se me dio. contento. Que bueno. Agradecido. No es lo que la gente dicen por ahí. Ya aquí se vio otra cosa. Se vio otra cosa. Sí. Se vio otra cosa. Así es. Me dieron un trato. Me están dando. Me están dando un trato a mi esposa, a mí, a mis muchachos que andan conmigo. Amén. Excelente. Qué bueno. No me puedo quejar. Amén. Eh. En los videos y en las cosas es una cosa. Exactamente. Pero en persona. Es otra. Oye, ve, es una realidad. Bueno, hicimos historia. Soy claro. Ajá. Porque soy claro. Si veo algo raro ahí adentro, se los voy a decir. Amén. Así es. Se me está tratando ahora a mi esposa, a mi gente, a mí, como tiene que tratar. Amén. Amén. Y así va a ser. Esto va para largo. Amén. Este año ha sido histórico, señores. Gracias, mi papá. Con muchas bendiciones. Nos fuimos ahí. Señores, papá criminal. El que sabe de la vaga. Señores, está el clima que se está viviendo en este momento. Cuéntanos. Lo que tú haces. Y ponlo para todo el que hace milagro. Es 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 milagro que la gente va en la vigilia. Cojo. Y vuelve a andar. Y vuelve a andar caminando. Gracias, hermanos. Señores, está el clima que se está viviendo en estos momentos. Pringé 2022, mamá Gelsa. Vigérate yo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tadana. ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Música 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 Le agradezco a todos por tener el apoyo a Santa Marta la Dominadora y por apoyarme a Ministra Lima. Muchas gracias a este servidor que le hablas en Vida Bosú. Mucho rico al grupo de la CIP. Se respira por esta noche y mañana es otro día. Luego lo veremos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.